Nos encontramos en la localidad de Amberes, Deportamento Montero, y a venir el señor Alperovic nos ha visitado. Había venido unos meses atrás a visitar a esta familia, de muy acaso recursos. Yo vivo con mis hijos, cuatro hijos que tengo, y bueno, vivo con mi padre también, que siempre está conmigo acá, y bueno, y trabajo jornalera en el limón. Tenía un módulo de dos habitaciones, pero que dormían los chicos, pero no tenían cocina. Me ha cambiado la vida porque me han hecho el mejoramiento, me ha hecho comedor, cocina y la pieza para mi hija. Y me han dado las cuchetas, el chopero y la mesa con las sillas. La cambio todo, ¿no? Mira qué lindo. Para mi gestión es una gran ayuda, porque no estamos acostumbrados con un senador, salga a visitar a la gente. Nunca he esperado esto, y él me ha solucionado, y estoy totalmente agradecida.